Los 15 puentes más peligrosos del mundo Número 15 Puente colgante en un hotel de la India Empecemos con uno sencillo. Este incompleto puente puede que sea el más seguro de toda la lista, ya que forma parte de un hotel en la India. Supongo que eso tiene alguna garantía, pero es mejor que te alejes si estuviste un tiempo en el bar del hotel. Número 14 Puente Illa Valley Vine En Japón existen valles escondidos. Uno de ellos es este, el cual dicen se puede admirar los ríos más cristalinos, la más misteriosa niebla y una casa de paja que remonta a la época de hace más de 100 años. El valle se encuentra en un lugar remoto y de difícil acceso, que bandidos, refugiados y guerreros usaban como escondite. Para esos personajes, los lugareños crearon un puente para poder cruzar el río que divide el valle y el resto del terreno. Pero como puedes ver, es un tanto difícil de cruzar. Número 13 Puente Colgante en el Glaciar de los Alpes Suizos Justo en la boca del glaciar se encuentra un puente colgante que de lejos puede verse espectacular. Se encuentra a 100 metros por encima del glaciar y aproximadamente 170 metros de distancia. Está construido bajo las normas necesarias para una zona en condiciones extremas, pero su imagen es impresionante y seguro que debe dar miedo estar ahí. Número 12 Pasos tambaleantes por encima de la selva en Brasil. Este puente forma parte de una vía de cuerdas sobre la jungla Epidenópolis. Vas asegurado con un arnés, pero hará temblar tus piernas. Todas las maderas están individualmente y por ello tambalean. Es casi como un juego. Número 11 Puente Colgante de Gaza en Nepal. Este puente fue formado para eliminar la congestión en la ciudad debido a la manada de animales que pasean por sus calles. Es un puente colgante muy largo y aterrador. Es utilizado por los lugareños y animales, pero se encuentra en unas condiciones poco favorables, casi ruinosas. Número 10 Puente en Montenimbus, Estados Unidos. Este puente que cuelga a una gran altura es el sueño de las bromas pesadas. Parece que pusieron una madera sí y una madera no. Es peor que un flan. Mejor no veas algo que no sean esas nubes. Número 9 Viaducto de Milao en Francia. Hecho un 14 de diciembre de 2004, de 244 metros sobre el río Tram, tiene 7 pilares de hormigón y una anchura de 32 metros. Número 8 Puente Indoport, Indonesia. Los surfistas y los skaters estarán relacionados con este puente, porque tienes que entrar en un profundo equilibrio. ¿Cómo pasas un puente que es solo un hilo? Número 7 Puente V Inc. Puente de Teca más grande del mundo. Hace 250 años de ser construido y mide 1,2 kilómetros de alto. Se encuentra en Marapúa, aunque se han sustituido algunos pilares por algunos de hormigón, para mayor seguridad. Número 6 Por encima del río Mekong. Este pasa por 7 países diferentes. Ofrece condiciones aleatorias, desde aguas tranquilas, aguas rápidas y aguas mortales. Por supuesto, es seguro, ¿no? Pues si por seguro te bastan dos cuerdas para cruzarlo, entonces sí, muy seguro, aunque a él parece bastarle. Número 5 Un selfie de miedo en Kashmir de Miedo en el Himalaya. No solo es un puente deteriorado, sumamente peligroso e inestable, sino que una persona dijo, oye, ¿sabes qué cae bien? Una selfie a mi zapato, pero yo no voy a salir en la foto, ¿para qué? Número 4 Puente del Everest. Estos puentes no son permanentes. Los sherpas los colocan cuando ayudan a los que escalan, pero son puentes que su función es ponerlo y quitarlo lo más rápido posible. Por ello, no son muy estables. Ahora imagina ir cansado, con una gran mochila y sin mucho a qué sujetarte. Número 3 Puente colgante Husaini en Pakistán. Este puente colgante es uno de los más peligrosos del mundo y no es difícil adivinar por qué. Quien lo diseñó debería volver a la escuela de ingeniería, pero si te gustan las emociones fuertes o poner tu vida en riesgo, toma un boleto y ve a Pakistán. ¿A qué parte? No importa, hay muchos de ellos en toda la zona norte. Número 2 Un paseo y una caminata por el oeste de Nueva Guinea. Es un puente suspendido sobre rápidos del río Valiente. No va de orilla a orilla. También puedes ir hacia arriba. Mejor revisa dos veces a dónde vas antes de subirte. Número 1 Puente la montaña Huayang, el sendero más peligroso en China. La gente asciende para llegar a los montes sagrados taoístas en la cumbre, pero el camino es sumamente difícil. Precisamente los monjes fueron los responsables del camino. Para lograrlo, puedes llegar a tomar 10 horas a pie. No lo querían dejar fácil, pero actualmente también puedes subir por un teleférico. No. 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 No.